En el municipio de Usulután se juramentó a los nuevos voceros que forman parte de las Asambleas Ciudadanas Departamentales, quienes son los representantes de la sociedad civil ante el gobierno central y que según su mandato se encargarán de vigilar y desarrollar propuestas para ser incorporadas en la ejecución de políticas públicas. Cabe resaltar que este acto contó con la presencia del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Aristides Valencia. Nuestro esfuerzo es continuar en el resto de departamentos, 10 departamentos del país para tener ese espacio en todo el país. Muy importante porque este espacio de las Asambleas será el espacio propicio para que la ciudadanía participe, sobre todo con una visión de desarrollo. Quienes conformen estas Asambleas deben tener una visión de país con una búsqueda integral y capacidad de concertación y diálogo, todo como principal soporte para poder vigilar el trabajo gubernamental. Si bien es cierto, ellos vienen de los municipios, pero cuando vienen a trabajar en las asambleas departamentales lo hacen con una visión de desarrollo del territorio y eso es muy importante porque les da empoderamiento y sobre todo los hace partícipes, uno, del diseño de políticas públicas, pero también de la implementación, seguimiento y contraloría que se va a hacer de la inversión de esas políticas públicas o de los proyectos que salgan, así como en el ejercicio que estamos haciendo hoy, la consulta del plan de desarrollo de la zona oriental. Pero el gobierno no está solo en este esfuerzo, pues un representante de la agencia de cooperación japonesa conocida como YICA también acompañó a los funcionarios, resaltando la importancia de los proyectos realizados con cooperación del país asiático. Es muy importante apoyar el desarrollo de la zona oriental y bueno, hemos venido efectuando varios proyectos en la zona oriental, por ejemplo, turismo, agricultura, educación y también bueno, medioambiental. Después de esta toma de facultades por la Asamblea Ciudadana, resta por conocer si esta funcionará como un verdadero organismo de propuestas y si tendrá un nivel real de incidencia en la toma de decisiones por parte del gobierno o por el contrario, simplemente será una asociación sin ningún objetivo fijo, informó para Noticiero Sucesos, David Cruz.